Desde la Secretaría de Acción Social de CGT, CEUTE y Melilla, queremos recordar que el 1 de mayo es una fecha de combate, una fecha de lucha contra aquellos sistemas de opresión para gente y las clases populares, y la clase trabajadora y la gente más humilde. Entonces, en este 1 de mayo, como en cualquier 8 de marzo, todos los días deberían ser 8 de marzo, todos los días deberían ser 1 de mayo, todos los días deberían ser una oportunidad para transformar la sociedad, para ser mejores personas, para estar más en comunidad, para poder salir de esta locura, para hacer acción directa, denuncia, apoyo mutuo, cuidaos, estar ahí. Este 1 de mayo, especialmente, pues desde la Secretaría también queremos recordar a toda esa gente que ha sido represalida por el sistema, por intentar hacer de la vida algo más justo, algo más digno, algo más vivible. Por ejemplo, es el caso de Fran Molero, que todavía está en la cárcel, o el caso de las compañeras del coño insumiso, tanto de Málaga y de Sevilla, que han intentado ser reprimidas y que han sufrido un calvario por la derecha y el fascismo, y por el sistema, y también, por supuesto, las 18 de la Macarena, en Sevilla, y mucha otra gente que se la ha jugado y que el sistema les ha intentado dar duro. Pero no solo las más visibles o las compañeras, sino también gente de nuestros barrios, nuestras vecinas, de los pueblos más marginales, más olvidados, que se juegan la vida también en los márgenes, que tienen vida sin saliva. Y es un buen tiempo también para acordarnos de otras compañeras que están con mucho dolor psíquico, que están sufriendo el trastorno psíquico, que están en una situación de mucha vulnerabilidad, y que están con depresión, con ansiedad, con brote psicótico, y que están muchas de nuestras gente medicalizadas, o automedicándose, o buscando fórmulas de poder romper con ese dolor, que están viviendo porque el sistema no les deja, no les deja poder ser ellas. Y ahí también son nuestras compañeras que están codo a codo. Y también, pues está bien recordar en este primero de mayo, a las que han tenido que emigrar, o las que emigran por buscar una vida más digna, o por simplemente buscar la vida, o porque quieren, o porque lo desean, o porque están hartas de la frontera, o porque se ha expoliado su país, o su zona, o su sitio, o su tierra. Esa gente también son nuestra gente, y también están al lado, y están codo a codo en este primero de mayo, como en todos los primeros de mayo, son nuestras compañeras y están ahí. Y es un buen momento también para replantear las prioridades. Si Andalucía debe ser un campo de monocultivo, de olivos, de bandeja, de sol y playa, o de sector servicio, o qué. Si es una tierra para que se llene de militares, de huertas solares, o para que tengan energía en Alemania, o para qué es, para qué. ¿Cuáles son las prioridades? Creo que es un buen momento para hacer nuestra reflexión. Y sí apostar por una economía, que apueste por la vida, que apueste por lo cooperativo, que apueste por la colaboración, que apueste por la autogestión, y por supuesto herramientas que repartan la riqueza. Que los presupuestos no vayan para los militares, ni vayan para Matar, ni vayan para el armamento, ni para los grandes terratenientes, ni caciques, ni señoritos, ni para florentinos, ni que estén manos privadas de los de siempre, de los que manejan los cortinos. Sino que vayan para la gente. Y eso se llama renta básica de la igualdad ya, y ahí es donde tenemos una herramienta para poner la vida en el centro. Buen 1 de mayo.